XLR-8 atrapará a esos ma... ¿NRG? ¿En serio? ¿Qué pasó? Ah, nuevo Omnitrix. Aún abriendo los controles. Permítame. No eres el único que pelea en Pueblo Bajo, frío. ¡Es hora de ser héroe! ¡Ah! A menos acuática. ¿Por qué nunca puedo ser un mongosauro? ¿Quieres dejar la placa? No somos policías. Tal vez seas un policía y yo un superhéroe. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Funciona ya! ¡Ven! ¡Detrás de ti! ¡Ven! ¡Detrás de ti! ¡Abran paso, compañeros! ¡Aún mejor! ¡Yo les abriré paso! ¡Shok Squatch! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! Pueden correr más rápido, pero no dejarán atrás a XLR-8. ¡Es hora de ser héroe! ¡Bien! ¡Clock work! ¡Esto es ridículo! ¡Glob! ¡Fuera, lo fué! ¡Eh, amor! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Vas a lamentar haber hecho esto? Cosquillas No tengo suerte Muy bien, Octitrix Necesito algo grande para detener ese tren ¿Me escuchas? ¡Jurric! ¿Cómo puedo ayudar en esto? Cuatro contra uno Oye, me encantan esos retos ¡Energy! ¡Energy! ¡Está bien! ¡Oh! Ah, ¿y estás, Ben? ¿Y Arjit? ¿Y bien? ¿Dónde están los hermanos Río? ¡Te tengo! ¿Quieren refrescarse? Oye, Esther ¡No! ¡No! ¡La mojó! Crea una distracción Yo traeré la máquina de fusión ¡No lo abran! ¡Será el fin de N-L-G! ¡Sí! ¡Oh! ¡Tantos! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya! Pero ya que el OVNITRIX me da lo que quiera para variar Traigamos un poco de un mungosaurio Ay, ¿por qué no estoy sorprendido? ¡Ah, sí! ¡Hora de golpear! Ven, detrás de ti No me gusta cómo se ve esto Muy bien, realmente no me gusta cómo se ve esto ¿Tortu Tornado? Genial, la aplastaré con el caparazón ¡Quítese! ¡Ay, no! ¿Hay alguna razón para noquear a Archie? Tal vez Esperen, ¿por qué OVN se convirtió en Clockwork? ¡Juro que quería convertirme en Cannonball! ¡Aha! ¡Vállate! ¡Vállate con el dedimadillo! ¡No, no, no! ¡Es hora de sacudir las cosas! ¡Slam Worm! ¡Ruke! ¡Tú advierte a los granjeros! ¡Yo me encargaré de Fistrick! ¡Oigan! ¡Volten! ¿Cómo te atreves? ¿En tenisón? ¡Eres tu hermano! ¡Espero que hayas aprendido nuevas técnicas! Perdón, Luma, pero no me importa cuál sea tu enojo ¡Armadillo la detendrá! ¡Toma esto! ¡Deja de destrozar todo! ¡Arma, arma, 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 arma! ¡Arma, arma! ¡No, no, no! ¡Toma el cañón de partículas! ¡Arma, arma, 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 arma grande y el chupacabras y la pequeña mochila metálica del chupacabras deberíamos seguir al chupacabras por eso vinimos pero papá fiskerton capturó a pie grande un pie grande no ves las noticias no tan rápido no gracias hermano después me haré cargo de eso ese ya lo tengo la policía se encarga de ese tipo de ladrones o sea que sólo los dejas escapar a por lo menos espera que llame a las cámaras a este lo llamo fuego que bien yo tuve a charcoal man este bobo es mío está bien está bien pero eso fue sólo porque intentas depoderarte del imperio de tu padre si intentas correr te convertiste en la especie equivocada quien dijo algo de correr si intentas ¡Uno, dos, tres! ¡Funcionó! No, sigo siendo un niño. Sondoso, trombepulor, F-Strake. Ben Tennyson, es gracioso verte aquí. No, no es gracioso. ¡Atrápenlo! ¿Se reunieron solo para robar paquetes? ¡Civic! ¡Tus guerreros podrían practicar más! ¡La práctica hace la perfección! ¡Como esto! ¡No! ¡Atrápenlo! ¡Ha! ¡Te tengo! ¡Pap! Es tiempo de darle a este tipo un giro Ten cuidado Ben, detecto que no tiene forma de comunicarse Necesita ayuda para aterrizar Ha traspasado el espacio aéreo terrestre, deténgase Lo siento, es mi culpa, todo está bien Fue un accidente, lo juro Están completamente a salvo con los alienígenas Aunque deberían alejarse de la radiación ¡Ay no! ¿Acaso nunca terminará este alboroto causado por Ben Tenison? Sí, por fin todo se terminó Gracias Ben Tenison, y te deseamos la mejor de la suerte La puerta estaba cerrada, así que decidí tocar primero ¿Cómo me dices? No estoy muy cómodo No estoy acostumbrado a estar del otro lado Vamos a controlarlos un poco, ¿sí? Si quisiera podría quitarte este nuevo Omnitrix Pero sería desastroso Y lo que tengo es mucho mejor que el tuyo Lo dudo ¿Por qué no sales a tomar el aire? Todos menos mis alienígenas eléctricos, por favor Oh, por todos los cielos Ya cálmate, ¿quieres? Oh, bueno Al menos Socksquatch puede vencer al tipo listo ¡Detente Phil! Intentémoslo de nuevo ¡No es posible! ¿Tanto desean de energía? ¡Tómala! Ben, alto Solo lo alimentas El Omnitrix me da alienígenas eléctricos ¿Qué más puedo hacer? Pero, ¿qué? ¿Listo para una descarga en tu sistema? ¿Qué pasa con esta cosa? ¡Oh, rayos! ¿Yuri Rick? Si quieres, ¿listo? ¡Listo y terco! ¡Prepárate, prepara, prepara! ¿Lo detuviste? ¿En serio? Ya es difícil conseguir que envíe un mensaje Oye, ¿qué no puedes comer tierra para cargarte? Sabe bien Pero esto sabe delicioso ¿Cómo te atreves? Cielos Hay más de donde vinieron esos Inténtalo con Socksquatch, amigo Es como si no te esforzaras Es como si no te esforzaras Oye, déjame ir Si tú insistes Fue suficiente ¿Fue suficiente? ¡Kyber! ¡El cerebro! Oye, vamos No es justo cambiar tu masa Salgo, Ben ¿Nos es lo que nos quedan? ¡Adiós! ¡Ay! ¡Reacción Visible! ¡Es uno de los monstruos de Charmcaster! ¡Hasta se parece a la mascota de la Universidad de Fridkin! ¡Sí! ¡Hola a todos! ¡Alien híjense equivocado! ¡Aquí está! ¡Ataquen a Tenisor antes de... ...¿Antes de que te llene la boca de agua? ¡Demasiado tarde! ¡No! ¡No quiero agua en mi tienda de esponjas! ¡¿Me oíste?! ¡¿Pero cómo voy a...? ¡Clockwork no es bueno para agacharse! ¡A menos que... ¡Ah! ¡La luz! ¡Quema! ¡Es la idea! ¿Qué creíste que haría? ¡Ay! ¿Sólo lo dices porque eres un villano y tienes que sonar malvado? ¡Ya no suenas tan malvado, ¿verdad? ¿Qué estoy esperando? Tal vez un tirón sea necesario... ¡Bueno, ya vámonos! ¡Oigan! ¿Pero quién es este? ¡Clockwork puede controlar el tiempo! Lo acelera, lo detiene, lo adelanta, lo atrasa... ¿Como Ion es otra versión de Ben? ¡Sé que lo soy! ¡Es hora de ser héroe! ¡Es hora de ser héroe! ¡Es hora de ser héroe! ¡A ver qué pasa! ¡Es hora de ser héroe! ¡Es hora de que se vayan! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aaah! ¡Aaah! MÁNDANOS SU FACTURA Ni lo sueñes, tonto MÁNDANOS SU FACTURA Él vino a mí Y yo digo, hacemos algo más seguro Si quieres la pelota Tienes que pasar encima de mí, ¿ok? Sabía que dirías eso Punto para ti, ¿eh? Ahora es mi turno Pero si estás con el Dr. Seacobobs Entonces dilo conmigo ¡Es hora de ser héroe! ¡Qué mal! Encárguense de mi invitado para Que el técnico pueda trabajar como debe Por favor, dame un mungosaurio ¡Un mungosaurio! ¡Jurri-Ri! ¿Es una broma? Al menos eres un blanco pequeño ¡Qué mal que tu mentor no te enseñó a controlar tu carácter! ¡Ah, hablas de Tecnoburbuja! ¿Me quieren? ¡Vengan por mí! Pero les prometo que no será nada fácil ¿Nos vamos? ¿Combinaremos nuestros poderes y nos iremos como Maltruan? Estás listo, preparado ¡Ay, no! Hace unos minutos Gracias por venir, Rook ¿Por qué no solo te convertiste en Yuri Rigg y arreglaste la motocicleta? Lo he intentado el último par de horas No es mi culpa que no seas capaz de controlar tu propio Omnitrix Me convierto en extraterrestre que no sabía que tenía Luego salió y... Hoy presentamos el baile del tiempo Parece que puede repararse Al menos solo comiste un neumático Solo hay que saber donde buscar ¿Y perder tiempo como hiciste en el pueblo? Solo cabaré unas decenas de metros Y luego volveré a subir buscando una debilidad estructural para que pueda ¡La encontré! ¿Qué cosa? ¡Grave error, Charcaster! ¡Muy grande! ¡Oh, oh, Sucksquatch! ¿Para qué te molestas en mencionarlos antes de transformarte? No lo sé, la verdad a veces yo me pregunto eso ¡Pickback viene al rescate! ¡Oh, cielos! ¿Sabes qué? ¡Eh! Cambié de opinión ¡Hey! ¡Ay, eso dolió! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡No tanto como sentirás esto! El refugio interno de Asmuth Pronto yo gobernaré este mundo ¡Quédense aquí! ¡Oye! ¡Vuelve a darme el altavoz! ¡Oye! ¡Apuesto que esto duele! ¿Eso no es una oreja? ¡Oh, no! ¡Voy!